A continuación vamos a hablar del acuerdo cerrado entre el FC Barcelona y un crack del fútbol europeo, así lo asegura Gerard Romero en Gijantes, hablaremos en cifras de la ficha anual que le ha ofrecido el FC Barcelona al lateral derecho del Ajax, Mazraoui del interés de un equipo de la Premier en neto y de las alternativas que tiene el FC Barcelona para solucionar su problema con el límite salarial, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos a analizar la primera noticia, vamos a hablar del acuerdo cerrado entre el Barcelona y Franquesie. El Barcelona sigue moviendo su cartera para poder reforzar la plantilla de Xavi Hernández de cara a la temporada 2022-2023, el club ha evaluado varias de las necesidades que deben cubrirse dentro del primer equipo y la Secretaría Técnica ya ha puesto en marcha su plan para fichar a varios jugadores, siendo los más atractivos aquellos que culminan su vínculo con sus clubs a final de campaña, es por ello que Franquesie ha sido uno de los objetivos más hondeados por la institución azulgrana, Con 25 años su presidente en el Milan lo posiciona como uno de los centrocampistas más importantes del mercado, ya que su contrato finaliza en junio y ha dejado claro la directiva Rosseneri que no desea continuar dentro del conjunto trasalpino. Ahora, tras varios meses de negociaciones entre el Barça y el entorno del marlifeño, parece que las posturas han llegado a un punto de encuentro según una información desvelada por Gerard Romero. El FC Barcelona alcanzó este lunes un acuerdo definitivo con Gessier para que se una a la disciplina blaugrana a partir de verano, esta sería la segunda contratación apalabrada del club tras cerrar la incorporación de Andrés Christensen a la saga. El africano aportaría garra y despliegue en el mediocampo, respondiendo al perfil de jugador que el técnico no tiene por ahora dentro de su plantel, su aterrizaje provocará mayor competencia y podría dictar sentencia a algunos futbolistas como Ricky Push o Sergi Roberto. Con un valor cercano a los 48 millones de euros, según Transfermark, llegaría con la carta de libertad debajo del brazo, lo que significa un total acierto para la directiva barcelonista. Xavi es crucial en su contratación. Ya se conoce que el papel que cumple Legarense es mayor al de un entrenador común. Su contacto directo con los futbolistas le ha caracterizado durante su proceso dentro del banco culé y él mismo habría echado la mano en la operación que sí es. El de Terraza, según diversos medios, habría llamado al centrocampista para convencerle. Y no solo le habría gustado el planteamiento del técnico, sino también la plantilla y la ciudad condal. Todo continúa viento en popa y solamente el límite salarial separa al Barça de volver a la élite de fútbol en todos los sentidos. Por tanto, esto es lo que asegura Gerard Romero. Vamos a hablar ahora del Mazraoui y de las condiciones que le ofrece el FC Barcelona. Mazraoui es uno de los refuerzos que baraja el Barcelona para el lateral derecho. Juegan en su favor su calidad, su juventud, tiene 22 años y que se incorporaría sin necesidad de pagar traspaso, pues su contrato con el Ajax acaba este verano. Fabricio Romano, periodista especializado en el mercado, desvela los detalles de la propuesta azulgrana. La directiva encabezada por Joan Laporta le ha puesto sobre la mesa al futbolista un sueldo fijo entre 3.7 y 4 millones de euros por temporada, añadiendo a este monto ciertos bonus relacionados con su rendimiento. Podría llegar a percibir 5 kilos netos, son cifras lógicas teniendo en cuenta lo austero de las políticas actuales de fichaje en la ciudad condal. El Bayern de Múnich también está en conversaciones con los agentes del jugador, pero desde el Camp Nou se tiene confianza en que el profesional optará por unirse a las filas de Xavi Hernández. El impulso de las últimas semanas por la buena racha que atraviesa el equipo podría ser fundamental para ilusionarle. El problema es que, en términos monetarios, los bávaros causan de más margen que los españoles. Podrían utilizarlo como agente seductor de Mazraoui, que de momento está tranquilo. Tiene meses por delante para decidir y está en una posición ideal para firmar con el equipo que más desee. Vamos ahora a hablar del interés del Everton en Neto. Neto lleva ya muchos meses deseando salir del Barça, así se lo comunicó ya hace año y medio a la entidad Blaugrana, pero no han llegado ofertas interesantes, tanto para el Barça como para el futbolista, para sellar su marcha. El club Blaugrana pide cerca de 14 millones de euros por él para este verano, aunque estarían abiertos a una sesión con opción de compra. La idea es que este verano sea el punto y final definitivo y su entorno está trabajando para ello desde hace meses. El Everton, que lo está pasando muy mal esta temporada, tiene previsto hacer relevo en la portería tras el mal año de Pickford, aunque todo dependerá de si deciden o no. El portero brasileño se ha cansado ya de estar en la banca, firmó procedente del Valencia, donde fue evaluarte del equipo Che y siempre tuvo la palanca del Barça de dejarlo ir si le llega un proyecto deportivo interesante. Al igual que le sucedió a Jelensen, Neto quiere tener protagonismo y sabe que con Ter Stegen renovado se hará imposible jugar en el equipo Blaugrana. Sus actuaciones se han limitado a la Copa del Rey y a los partidos en los que ha estado lesionado el alemán. El principal problema es que el Barça desea sacar traspaso por Neto y eso ha complicado su salida durante los últimos mercados. El Valencia intentó repescarle a través de una sesión, pero el Barça le cerró las puertas, es por eso que sus agentes están sondeando a la Premier como mercado más probable. Y tiene mucha entrada en un Everton que prepara una revolución si se salva. Neto quiere salir sí o sí y el Barça está de acuerdo si sale favorecido. Su sustituto sería Iñaki Peña con toda probabilidad. Y ya para acabar, vamos a ver cómo el Barcelona puede solucionar el problema que tiene con la masa salarial. El drama financiero que vive el FC Barcelona parece no tener fin. La Liga ha dado a conocer los límites salariales de los clubes de Primera y Segunda División y son los culés los únicos que sufren un límite negativo. El conjunto azulgrana ha pasado a tener un límite salarial de 97.942 millones de euros a uno negativo de menos 144.353 millones después del mercado de fichajes invernal. Una situación realmente preocupante para el club y para su presidente, Joan Laporta, de cara al mercado veraniego. Desde los despachos del Camp Nou están más urgidos que nunca de reconducir la economía del club. Esto se lograría con algunas de las ayudas a las que hizo referencia Laporta en la entrevista concedida a Barça TV durante la celebración del primer aniversario de su elección como presidente. Según informaciones del diario Expansión, el FC Barcelona está cerrando un acuerdo por un máximo de 50 años por valor de 300 millones de euros que permitirían cumplir el presupuesto de esta temporada. De ese dinero, según los parámetros de la liga, impulso entre CVC y el resto de los clubs, solo un 15% podría estar destinado a fichajes y a inscribir jugadores que encajen dentro del límite salarial. Sin embargo, el Barça aspira a conseguir un trato mejor que el resto de equipos con la liga y CVC. Los catalanes quieren lograr que en lugar de un 15%, el porcentaje para invertir en fichajes sea del 30%. De esta forma, podrían invertirse hasta 70 kilos en sueldos para nuevas incorporaciones. Esto se lograría consiguiendo que ese dinero no compute como deuda, sino como ingreso adelantado del 10% de los derechos audiovisuales que le regalaría el Barcelona a CVC durante los próximos 50 años. Barça Studios es otra de las armas con las que cuenta Joan Laporta para salir de este pronunciado bache. La idea sería vender el 49% de los derechos para poder generar ingresos de forma inmediata. En el presupuesto de la entidad se valoró esta operación en 50 millones. Según parece, ahora mismo hay una oferta de 350 millones con opción de recompra para el Barcelona y otra por el 30% del total en la que el club no tendría cláusula para recomprar los derechos. Finalmente está la carpeta del Barça Licency y Merchadinsy, la red de tiendas para la comercialización de la ropa y las licencias de productos. Sobre este tema, el presidente aseguró, son dos negocios que podemos compartir con un socio que aporte capital y que nos puede hacer más fuertes. Teniendo en cuenta que siempre que tiene que haber una salida para poder recuperar más adelante estos derechos que acabamos de ceder. Por eso son operaciones que no son de hoy para mañana. No es encontrar un socio y que ponga dinero, sino que hay otros aspectos a tener en consideración, como recuperar estos derechos cedidos con una opción de recompra. Finalizó. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!